Pero bueno, ya se hicieron reuniones con todas las dependencias, con todas las secretarías, los organismos. Ya se estará revisando con nuestra gobernadora para que puntualmente el 31 de octubre acuda la gobernadora aquí al Congreso para entregar la propuesta del 2024. Los criterios que marca la... que se ven a nivel nacional es de cerca del 4.5%, es el criterio de entreinflación, entonces así es como viene el paquete. Siempre hay muchas necesidades que se requieren, sin embargo con la administración, como ha sido el sello de nuestra gobernadora Tere Jiménez, una administración responsable, así lo haremos y con eso vamos a dar buenas cuentas a los ciudadanos. Nosotros estamos estimando que el paquete del próximo año, nosotros tengamos arriba de 1.500 millones adicionales de todos los conceptos, lo que podemos decirles es, ella ya lo anunciará, denos oportunidad de que vea todo el paquete, sin embargo, como les comento ya hubo reuniones y ustedes lo verán ya a partir de la próxima semana. Como ella lo ha marcado, la prioridad ha sido salud, seguridad, la parte de educación, la parte de infraestructura, los apoyos sociales, así vendrá el paquete, lo vamos a revisar con ella como lo comentamos, con todas las dependencias y con ustedes les daremos a conocer todos los detalles. Entró la potenciación con el faller, aún así se espera que sean 200 millones menos, sin embargo, como les digo, con la parte de todos los ahorros que se han hecho y con las resignaciones que hay, hemos podido cumplir con lo que se comprometió nuestra gobernadora.